Ay, mira chica. Ay, no, este es un bizcochito de azúcar. La verdad es que es un hombre guapo y se nota que tiene mundo. Claro, ¿cómo no va a tener mundo? Pues es un jeque árabe, tiene el mundo a sus pies. Todo lo que ha viajado, hasta conoce a Machu Picchu. Ay, claro. Conocen las siete meravillas, le falta conocer la octava. Pero Tere, ¿me parece o en todas las fotos aparece con un camello? A ver, si es verdad, ¿no? Ay, bueno, ¿qué será? ¿Su mascota, pues, no? Ay, Charo, ¿qué sé yo? Los millonarios son todos excéntricos, tienen elefantes, leones, no sé cuál, pues, ping. Mira, yo tenía la porcha. Bueno, ¿y piensas salir con él? Ay, claro que sí, pues, Charo, ¿cómo no lo voy a hacer? Escúchame, si ahorita mi Richard Junior está con su papá, yo tengo que aprovechar la oportunidad para salir tranquila y relajada. ¡Me puso like! ¿El jeque? No, el camello. Claro que el jeque, pues, chica, le gustó mi última foto. A pesar del numerito del manicomio. Ay, tú no te preocupes, yo voy a hablar con él y le voy a decir que fue un show que tuvimos que armar. ¡Ah! ¿Me puso segundo like? Tere, por Dios, corresponde, le ponle uno a tú también. ¿Qué pasa, Charo? Paso a paso, me tengo que tomar mi tiempo. Uno, dos. Ay, secretitos de soltera que yo tengo que aprender. Ay, no te preocupes, chica, yo te voy a enseñar. Ay, ¿qué? Me estás preguntando si soy colombiana. ¿Por qué? No sé, porque dice que le gustan las colombianas. Ay, me muero, se terminó todo antes de empezar, entonces. Pues, ¿cómo que se terminó todo, Charo? Pues, ya que estoy yo, Teresita Collazos de la Madrina del Amor. Y si usted quiere, usted y yo vamos a pasarla rico. ¿De qué? Ay, claro que el jojamen ya tiene su colombiana. ¡Por Dios! Chica, hoy nos vamos de party. Ay, nos vamos a la gozadera, a pasarla rico. Por supuesto que sí. ¿Quién se demora tanto en el baño? No, es mi Charo y Tere están ahí adentro hace rato. Creo que van a salir. ¿Salir? ¿A dónde van a salir? ¿A dónde van a salir? Seguro se van a tomar unos helados o algo así. ¡Cabrachazo! Hoy llegamos. Permiso. Oiga, no, oiga. Ellas no se van a tomar unos helados, sino unas heladas. Oh, vieja, ¿tú qué haces así? ¿Apretada? ¿Qué haces así, vestida así? ¿Cómo que así, vestida así? Así, mi vieja, así como estás, toda ligrada. Sí, tú eres una mamá. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la mamá no tiene que salir. Me arreglo porque puedo y porque quiero. Buena respuesta, machismo arcaico del profundo. ¿Qué pasa? Nosotras somos unas mujeres empoderadas, libres de nosotras mismas, y vamos a salir a tirar perfiles. Exacto. ¿A dónde van a ir? No pueden salir solas. Las calles están muy peligros. Sí, claro, Gilberto. Esto hoy es una realidad muy lamentable, pero Tere y yo nos podemos cuidar solas. Además, nosotros tenemos a San Martincito, a su gatito y a su perrito, y a mi mamá desde el cielo que nos cuida. Oh, vieja, 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 ¿qué te pasa? Tú no puedes salir, vieja, ¿qué te ves? Perdón. No, tú eres una vieja. Eres una madre anegada. Tere, que vela por tu criatura. Soy una madre anegada. Soy lo que dices y más. Pero también soy una mujer soltera y libre, con derecho a libertad. Ah, yo te apoyo, mamá. Gracias, mi amor. Charo, ¿entonces Koki ya fue? ¿Koki? ¿Quién? ¿Quién es Koki? No sé. No sé. Ni me suena. Oh, vieja, vieja. Permiso. Bájate esa vieja, bájate esa vieja. ¡Ay, un líder! ¡Bájate esa vieja! ¡Bájate esa vieja! ¡Ocuidame, vieja! ¡Tápala, tápala! ¡Oh, vieja, no te contorré! ¡Vieja, no te contorné! ¡Ay, ay, ay! Ahora que estamos solos, ¿no se quieren meter unas aguas conmigo? ¡Motivo! No se necesitan motivos, don Gil. Bueno, sobrino, ¿tú dirás? Jimmy quiere contar algo, pey. Rosa para festejar lo bueno Que esta fiesta yo no me la pierdo Brindo por las noches en familia Bailen y que siga la alegría ¿Qué te parece, chica? Mire, qué lindo. ¿Ya lo conocías? Bueno, vine una vez con el Richard Wilkins cuando me cortejaba. Y yo dije, algún día vendré con la chale y nos tomaremos unos drinkies y mira, tengo una mesa. Perfecto. Con un cosadera, chica. Qué bueno que nos lo vimos al poque cuando vinimos para acá porque si no, eso nos hubiera seguido. Yo no sé cuándo va a asumir que ya no vamos a volver. Bueno, seguro cuando consiga suerte. No, no ese es mi plan, es Teresa. Lo único que quiero ahorita es estar tranquila, señora. ¿Qué me parece perfecto? Bueno, ¿qué vamos a pedir? Ay, se me ocurre. Unas piñitas coladas suavecitas y unos pequeños rellenos de queso. Perfecto. ¡Bueno, hombre! ¿Sí, señoritas? Ay, nos dijo señoritas, me caes muy bien. Mira, tráenos dos piñitas coladas suavecitas para la mitad y unos pequeños bien rellenos de queso. Cuidado, lo voy a cifrar con acente. Voy a traer su pedido de inmediato. Con permiso. Gracias. Ay, Charito, me parece muy bien que estés tranquila, pero no le cierres las puertas al amor. En cualquier momento aparece un polluelo especial para ti. Ay, Tere. Señoritas, sus pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo se ven los trajes. Ay, sí, chica. Y lo mejor de todo es que el mozo nos volvió a decir señoritas. Ay, buen hombre, ven aquí de nuevo. Ven acá. Tómanos unas instantáneas que se nos vea Regias, ¿ah? A ver. Y ahí. Y ahí. Whisky. Uy, whisky. Ay, a ver. A verme y contemplarme. Pero es que somos unas cositas, somos unos bizcochitos de azúcar. Las voy a subir en este preciso instante, Char, ¿ya? Y voy a etiquetarte a ti, Ladies Night, y voy a poner ubicación. A ver. Ay, bueno, salud. Salud. Estos pequeños están riquísimos. Deliciosos. Y guacamole es un sueño. Vamos a ver, tiene resonado nuestra fiction. A ver. No. Ay, cordiao, ¿qué pasa? En árabe. ¿Qué? Me ha puesto el like de nuevo. ¿En serio? Ese hombre ha quedado impresionado con todo el charo. Me ha mandado un DM. ¿Un DM? Veme, pues, chica, un mensaje privado. Ay, ¿qué te dicen? Veámonos. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, no sé, que me va a invitar a salir. Oh, por Dios. Ah, no, a mí me parece que está diseñado a conquistarte. Ay, pero ¿por qué lo dices, chica? Porque acaba de entrar. ¿En árabe? Ahí está. Hola, Teresita. ¿Mohamed? Pero qué casualidad encontrarnos de nuevo en un mismo día. Yo creo que es el destino. Lo mismo digo yo. Bueno, pues, le presento a la Charo. Ella es casi, casi mi hermana. Es mi cuñada, pero es casi, casi mi hermana. ¿La recuerdo de las subastas? Mucho gusto. Fui acompañada a mi hijo y logró comprarlo a usted en una mesa. Pujé y pujé y pujé por la Piedra Pintadas. Ay, hermosa pieza. Lamentablemente no me la pude llevar a mi palacio. Les molesta si les acompaño. Pero, ¿cómo así? Por favor, póngase cómodo. Va a ser un honor que usted nos acompañe. El privilegio es todo mío. ¡Moso! Sí, señor. Por favor, tráiganle a las señoritas todas las botellas de champán que tenga. ¿Todas las botellas? Del más caro. Y también todo lo que tengas de piqueos en las cartas. Ya, listo. Con permiso. Una de mis grandes pasiones es viajar por todo el mundo para ayudar a los más necesitados. Ay, pues qué hermoso corazón que tiene usted, Mohamed. Se ha ganado el cielo con eso, ¿eh? Alá ha sido generosos conmigo. Yo quiero ser generosos con los demás. Y bueno, pues cuénteme, ¿qué es lo que lo trae usted por Sudamérica? Vine a hacer labor social, pero sobre todo vine a buscar esposas. Ay, ¿qué? Pues, perdón que se me... ¿Cómo así? ¿Que usted ha venido acá a Sudamérica a buscar esposas? Me dijeron que aquí las mujeres son muy hermosas, con una gran sazón y sobre todo un gran corazón. Pues déjeme decirme que no se equivocó. Ya lo creos, ya lo creos. Y me atrevería a decir que ya no debo buscar más. Baila contigo toda, todita la noche. ¡Baila contigo! ¡Baila contigo! ¡Baila contigo!